La Fundación Bancaja en Valencia acoge una gran retrospectiva sobre Antonio Saura, donde, a través de casi 90 piezas, permite al visitante recorrer el arte abstracto y rupturista del artista. Así, la exposición Antonio Saura Esencial está organizada de forma cronológica y reivindica la importancia de la figura de Saura en la escena artística. Como ha explicado la responsable del Departamento de Cultura de Fundación Bancaja, Laura Campos. Coincide, como hemos dicho, con el 25 aniversario del fallecimiento y el décimo aniversario de la Fundación Bancaja. Entonces, para nosotros es un hito tener una exposición de un artista español tan reconocido, tanto nacional como internacionalmente. Asimismo, ha admitido que su pintura es muy reconocible. Es una pintura muy reconocible, porque en cuanto ves una crucifixión, o el perro de Goya, o los retratos de Rembrandt de Saura, son muy reconocibles por esa fuerza, por esa gestualidad, por esa mancha, por ese trazo que tiene él en la pintura. Es, digamos, una de las primeras, de los primeros artistas que tienen esa pintura abstracta tan reconocible. La muestra, comisariada por Fernando Castro y Lola Durán, hace un recorrido por seis décadas de la trayectoria de un artista esencial, donde incluye, además, obras inéditas que el espectador podrá ver por primera vez en Valencia.